Sobre un arco iris tesoros tu hallarás Al final de una historia memorias tú tendrás Pero estando contigo la gloria viviré Y tendré una historia con un gran final Al final de ese río su caos separará Al final del camino más lejos no se irá Pero dime que me amas y me atocerás Nuestro amor vivirá hasta el fin del sol No, 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 no Al final de ese río su caos separará Al final del camino más lejos no se irá Pero dime que me amas y me atocerás Nuestro amor vivirá hasta el fin del sol Hasta el fin del sol Hasta el fin del sol No, 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 no No, 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 no